Fui niño con una teta, techo, manta Más miedo, buco, grito, llanto, rosa Después mezclaron las palabras O se escapaban las miradas Algo pasó, no entendí nada Ay, vamos, ven, dime, cuéntame Todo lo que te está pasando aún Porque si no, cuando está toda sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Agüita de niebla, ven, satán el camino Y no se puede seguir Solo queda verse uno mismo Siempre andará sin mí Siempre andará Agüita que hay en mis ojos Lago profundo que quiere salir Y que rebalsas de nostalgia Siempre andarás a mí Agüita que hay en el cielo Que con los vientos te has alejado de mí Queda tu regalo en mi suelo Siempre andará sin mí Siempre andará Queda tu regalo en mi suelo Siempre andará sin mí Siempre andará Siempre andará Siempre andará